Y bien clase, el día de hoy les quiero mostrar uno de los videos más completos de acá de YouTube de cómo cambiar una cuenta de empresarial a personal o de personal a empresarial ya que Instagram a la fecha ha ocultado un poco esa opción y yo les vengo a mostrar cómo se puede hacer Antes, mira, quiero mostrarte que la ventaja de tener tu cuenta de manera personal es que podrás ponerla en privado, una cuenta que sea empresarial no puede estar en privado La ventaja de la empresarial es que podrás acá en editar perfil poner la categoría si eres abogado podrás poner acá que sale como que eres abogado en ese perfil que eres creador de contenido y todo eso, perfecto Entonces vamos a hacer primero el cambio de una cuenta que es personal a empresarial y luego de empresarial a personal porque es diferente el proceso Entonces esta cuenta es personal, voy a los tres puntos de la parte superior derecha por acá y aquí una vez que creamos en los tres puntos vamos a configuración y privacidad y aquí muy fácil, miren donde dice, vamos a buscarlo por acá abajo, dice acá vamos a ver, dice tipo de cuenta y herramientas, creamos ahí y acá dice cambiar a cuenta profesional damos en continuar, aceptamos todo esto y listo, ya tu cuenta de personal tú la has convertido hasta lo que es empresarial, aquí elige tu categoría, si eres gamer, si tienes un restaurante si eres base de salón de belleza, tú lo pones ahí lo que tú quieras, das en listo y ya esta cuenta hasta ahora es pues empresarial ahora bien, como tú una cuenta empresarial la cambias a personal pues igual vas hasta acá está el perfil y en la parte superior derecha en las tres barras horizontales, cliqueas, vas a configuración y privacidad y aquí es donde está un poco oculta esta opción vamos hasta aquí, controles y herramientas para creadores esa es la opción que tienen que cliquear, lo que la tienen de empresarial y quieren volver a personal y aquí estará tipo de cuenta o cambiar de tipo de cuenta y le daremos a personal nuevamente damos en cambiar y listo ya esta cuenta sería nuevamente personal esta es la forma de hacer los dos cambios si te gustó en la descripción te dejo más información y déjame un like y un comentario